Hoy es hora de dar paso al primer noticiero de la comunidad, vecinos queridos, buenos días, se acaba el mes, Yanita, buenos días. Buenos días, Robert, amigos televidentes, qué gusto tenerlos con nosotros, aquí estamos listos para trabajar, por supuesto, por nuestra comunidad, nuestro número telefónico que aparece en pantalla inmediatamente, Robert. 098-518-4393, hay varias novedades en la ciudad, evidentemente la que más llama la atención, la afectación que se tiene en el parqueadero de laderas que tiene en Zambisa, el municipio. Así es, y precisamente con esto vamos a comenzar en Zambisa, al norte de Quito, parte de una montaña descendió y dejó sepultados a varios vehículos que se encontraban, Robert, en el parqueadero de Borde. Bueno, tenían pico y placa, ¿no? Ahí los ciudadanos pues dejan el auto, se quedaron atrapados, tuvieron que salir de sus autos por las ventanas, afortunadamente no se crearon víctimas que el ventano. Así es, vamos a ver lo que sucedió. Teacher, buenas noches, teacher, estaba en el parqueadero de Zambisa porque el día de hoy tengo pico y placa y estoy atrapado en mi carro y no puedo salir. Es el relato de Richard cuando le explica a su profesora por qué ella no puede recibir más clases vía virtual. La montaña se cayó encima de todos los carros que estaban parqueados en el parqueadero, entonces nos quedamos atrapados dentro de la montaña. Así es, parte de la montaña se vino abajo cuando él estaba dentro de su carro, tuvo que salir por la ventana. Mi carro está hecho, la parte de atrás está hecho pedazos y bueno, la verdad le agradezco a Dios de que pude salir ileso. Y así quedaron más carros, con los vidrios rotos o como este otro, prácticamente destrozado la carrocería. Fueron toneladas de material que descendieron, la peña se desprendió. Salíamos justamente ya para tomar nuestro rumbo a casa y lamentablemente nos cubrió una nube de humo, esperamos para que se disperse y fue toda la montaña encima de nuestro. Ese estacionamiento ubicado en Zambisa es municipal, donde los ciudadanos para evitar la restricción del pico y placa se parquean, pero no imaginaron que la jornada terminaría así. Desde la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, se indicó a través de este comunicado que se registran 11 vehículos afectados. Y que la EMOB, en el marco de sus competencias, asumirá la responsabilidad civil, retribuyendo los valores a los propietarios de los vehículos perjudicados. No hay personas, no tenemos ninguna víctima en el deslizamiento. Este martes se hará una evaluación para cuantificar los daños y posibles riesgos de las viviendas que se encuentran cerca de la cumbre del cerro. Informó Marilyn Jaramillo. Yo me supongo que debe haber un seguro, ¿no? En efecto, ya te acuerdas en el vehículo que fue sustraído parte del interior de este vehículo, pues se manifestó que había un seguro precisamente que sería responsable siempre y cuando se ponga la denuncia en fiscalía por el robo. Y en este caso, como vemos, también la empresa municipal ha manifestado que será responsable, pero no sabemos cuál será el procedimiento y el tiempo. Veamos detalles de esto. Vamos con Priscila Cadena. Ella está in situ en este punto del parqueadero. Justamente ahí vemos parte de lo que ha sido el derrumbe de la montaña. Priscila, adelante, por favor. Priscila. Gracias, Robert Diana. Amigos, buenos días. Así es, estamos en el parqueadero de San Vizá. Es el parqueadero de borde, justamente donde los usuarios, los conductores estacionan sus vehículos por el tema de pico y placa. Sin embargo, el día de ayer se registró esta emergencia. Ustedes ya mencionaban el deslizamiento de tierra. Se puede observar y como vemos en las imágenes, aún hay montículos de tierra, también algunos postes de alumbrado público afectados. De a poco ha llegado ya la maquinaria, quienes todavía siguen trabajando en este sector para tratar de remover la tierra que se originó por esta emergencia. El talud es inestable, por eso las autoridades de la empresa de obras públicas lo que han dicho es que va a permanecer cerrado este estacionamiento hasta que se pueda realizar una inspección sobre cómo se encuentra este talud acá en este estacionamiento. Sin embargo, como vamos a observar en la avenida Las Palmeras, algunos conductores desconocían de que el parqueadero no iba a estar habilitado y han tenido que parquear sus vehículos en esta avenida. Lo que está originando, como vemos en las imágenes, bastante carga vehicular a esta hora de la mañana, pues conversamos con algunos conductores y ellos pues no tenían de otra alternativa, desconocían de esta emergencia, pues y han dejado algunos vehículos parqueados tanto en sentido norte-sur y sur-norte. Sin embargo, es muy importante también mencionar a los ciudadanos, a quienes están aún por salir de casa, que se va a habilitar un nuevo parqueadero muy cerca de aquí, es decir, casi a la altura del Inca, precisamente que tiene una capacidad para 250 vehículos más o menos. Es lo que nos han indicado las autoridades, quienes se encuentran acá en este sector. Vamos también a hacer un recorrido para que ustedes puedan observar. Acá se encuentran siete vehículos que fueron los más afectados. Algunos tienen, como vemos, afectaciones en la parte del motor, otros incluso pérdida total. Lamentablemente, pues los afectados se encuentran muy preocupados por este tema, porque obviamente, pues, pertenece este parqueadero al municipio capitalino. Entonces, lo que nos ha dicho ya la autoridad es que nueve y treinta de la mañana se van a reunir con los afectados para ya llegar, pues, a soluciones. Sobre todo porque el municipio de Quito, la empresa de obras públicas, se va a hacer cargo. Es una responsabilidad civil. Pero para conocer dónde se va a habilitar este parqueadero, nos acompaña el agente de tránsito. Muy buenos días, agente. Para conocer nada más el estacionamiento, dónde se va a habilitar acá arriba. Por favor, estamos en vivo para las tres. Todavía no tenemos autorización de decir a dónde está autorizado. Tenemos que esperar al personal de la EMA para que ellos mismos les den a conocer las noticias de último momento, donde se va a habilitar el parque de vehículos. Por el momento se ha permitido estacionar algunos vehículos en esta que es la avenida Las Palmeras, que tienen pico y placa. Sin embargo, pues, hay preocupación en torno a quienes siguen llegando hasta este sector. Sí, por el día de hoy solo se va a permitir que se parqueen hacia la derecha los vehículos en este sector. Hasta ver la disposición del EMOC, que ellos son los encargados de darnos las disposiciones de tránsito y todo lo... La disposición ha sido habilitar ya un parqueadero muy cercano, pero eso todavía está por confirmar. Sí, eso. Tenemos que esperar nada más la disposición del EMOC, como le manifesté. Y ahí se va a habilitar y se va a dar información a la ciudadanía. Y vamos a estar pendientes también de esta información de un nuevo parqueadero que se va a habilitar muy cerca también de este parqueadero... ...para que los ciudadanos que tienen pico y placa, pues, obviamente, puedan parquear sus vehículos. Sin embargo, vamos acá a ver, como vemos, también están siete vehículos, les decía, son de los más afectados. El día de ayer quedaron sepultados. Veíamos ya en el reportaje el criterio del relato de uno de los jóvenes que estuvo justamente en esta emergencia, en el momento de la emergencia. Pues, lo que nos han informado también las autoridades, que hasta el momento se contabilizan once vehículos afectados. Acá se encuentran siete y otros vehículos que los propietarios decidieron llevarlos a cuenta propia. Sin embargo, pues, ya las autoridades van a mantener esta reunión con los propietarios. Pero sobre todo observar los vehículos, pues, tienen daños cuantiosos. Miren ustedes acá este vehículo, por ejemplo, en el motor hay otros vehículos en la parte del capó. También han quedado, pues, destrozados todo lo que son vidrios, asientos. Entonces, es muy complicado también para los usuarios quienes ellos, pues, utilizan este parqueadero por el tema de pico y placa, para dirigirse a sus actividades. Sin embargo, no sabemos esta información. El parqueadero de Zambisa va a permanecer cerrado hasta realizar una inspección técnica. Sobre todo, tienen que conocer exactamente qué es lo que pasó en el talud. La inestabilidad en este talud que originó el deslizamiento de tierra, obviamente, puede ser por las lluvias que se registran en la capital. Sin embargo, pues, eso ya dirán los técnicos encargados. Así que, compañeros, esta es la información. 9 y 30 ya se reunirán las autoridades quienes, pues, la empresa de obras públicas se va a hacer cargo. Esperamos que los trámites, pues, se agiliten y no entorpezcan este proceso, ya que, pues, son varios los afectados. Y es la preocupación también que se van a reunir acá en este punto, que es el parqueadero de Zambisa. Por el momento está pendiente porque parece que se va a habilitar un nuevo parqueadero. Pero, bueno, vamos a estar pendiente de esta información. Muy bien, así estamos en el parqueadero de Zambisa. Ahí hay que ver todas las laderas de la ciudad de Quito. Claro que sí. Por supuesto, que las personas que han sido afectadas con este talud, pues, puedan recobrar su bien. Y que sea ágil la tramitación precisamente para la devolución de sus vehículos, pues, tal vez en dinero o otro vehículo. En fin, pero que se haga pronto porque, lastimosamente, ellos no tienen la culpa de esta situación. Debió haberse hecho un análisis con los expertos en la materia. No era un lugar adecuado para los estacionamientos. En fin, señora. Pide usted muchas cosas, Yanita. Dicen que van a abrir otro cercano por ahí. Sí, pero qué verdaderas. O sea, a ver, un técnico que nos mire, revisión. Estas cosas se pueden prever. Ahora, sí son accidentes, pasan cosas de naturaleza. Pero sí se puede prever cuando, oye, revisemos cómo está la sustentación del piso. Oye, eso se puede caer. Entonces, ¿sabes qué? Hagamos una versión técnica porque si no, se va al suelo. Como son parqueaderos nomás. Claro, y con ese invierno que tenemos... Vea, a ojo, a ojo de buen cubero, ahí hay 100 mil dólares. Claro que sí. A ojo de buen cubero. Y ha dicho la autoridad que se hace responsable. Que sea así, pero que no se haga, pues, algo tan burocrático. Que la capitología no sea... Ya trajo este papel midón. Falta la impronta. Falta... ¿Me decimos así? Gracias a Dios no hay víctimas que lamentar. No, gracias a Dios. Por lo menos eso. Bueno, ya veremos. 9 y media de la mañana. Tres delincuentes robaron una vivienda en el sector de Chiriacu. Hubo esto en el sur de Quito. Así es, el hecho quedó registrado en un video de cámaras. Miren ustedes, los moradores denuncian que este delito ha crecido de forma alarmante en la zona. Vamos. 9 de la noche con 48 minutos. Fíjese bien en estos dos hombres y una mujer quienes aprovechando la quietud de la noche hacen que uno de ellos trepe una pared e ingrese a un domicilio. Esto mientras los otros dos se quedan fuera, caminan hacia la esquina para vigilar y hacen como si se tratara de una pareja conversando. El momento en que el tipo se logra entrar a la casa empieza a sustraerse cosas de la misma y proceden a huir. Son exactamente 10 minutos que transcurren hasta que se observa como un bulto es arrojado desde la parte alta y sus compinches corren para ayudarlo. Dimos parte a la policía, nunca nos contestó, nunca fue eficiente su trabajo, nunca logró venir. Ocurrió en el barrio Chirillacu, bajo al sur de Quito. Los moradores denuncian que la creciente ola de robos a viviendas y negocios en la zona los tiene aterrados. Tenemos una bodega de la vecina de Leche, igual que se robaron. Tenemos puntos atrás en la casa que se entran, se roban tanques de gas. Se roba a la gente que sale a los trabajos en la mañana, o sea, salir uno a las 5 y media, 6 de la mañana es terrible. O sea, tiene que salir con palo, con bate, porque están acechando los tipos en motos. Aseguran que no existe control policial. A partir de que del 2021 que salieron las autoridades que estaban a cargo del UPC México, nosotros nos descuidaron totalmente. Que no tenemos el apoyo de la policía, o sea, siempre hay trabas, no hay gasolina, no hay quien maneje, ese sitio no nos corresponde, o sea, estamos totalmente desamparados. Señalan que a pesar del temor están organizados. Realizan rondas de seguridad, pero requieren el acompañamiento de la policía. Antes había, nosotros pedíamos a cualquier hora una patrulla, como trabajamos con un chat comunitario. Ellos venían, ellos estaban pendientes de nosotros, pero ahora simplemente vemos que la policía no trabaja para nada, para nuestra calle, por medio del 911, por llamadas al UPC México, pero de ninguna manera contestan. Por ello y más demandan a las autoridades competentes acciones urgentes. Es una ayuda que necesitamos de ellos, porque nosotros no podemos ya con tanta delincuencia, necesitamos el apoyo real y sincero de la policía. Que nos colaboren, tanto en la mañana, en la tarde y en la noche, que la gente sale a sus trabajos, salen a las escuelas, igual regresan. En Quito informó Adriana Rojas. Esos son gritos desesperados de los vecinos pidiendo que la policía actúe, que la UPC sea rehabilitada, que les den protección. Gritos desesperados. Y no es solo en este barrio. La mayoría pues exige la presencia de la autoridad, de la policía, para sentirse de alguna manera seguros. Y también el trabajo en conjunto, ¿no? Cuando se organizan los vecinos y la policía los acompaña en esto, pues tendremos barrios más seguros. Bueno, y da resultado. Yo he visto varios barrios en los cuales, sectores donde la policía y el cabildo de esa localidad, la asamblea de los vecinos, como quieran llamarlo, logran hacer ese match, ese click. Entonces, todos se protegen a todos. Entonces, resulta que no solamente es necesario las cámaras de seguridad, los ojos del ser humano, que detectamos más rápido. Ese señor está medio extraño. Inmediatamente se reporta, se reporta a la policía, la policía acude. O sea, nos toca aprender a tener normas de seguridad también. Así es. Bueno, vamos con más información y les contamos ahora. En un edificio ubicado en la 6 de diciembre, Yorellana, aquí en Quito, se produjo una deflagración a causa de la acumulación de gas en la cocina de un departamento. Este fuego que se suscitó, tres personas resultaron heridas. Dos de ellas fueron atendidas por los bomberos en el lugar y la restante fue trasladada a una casa de salud. Así es. Además, en el sector de La Merced se registró un incendio estructural en una fábrica, el cual fue sofocado por los casacas rojas sin registrar personas afectadas. Ha sido el día de los incendios, ¿no? Vea usted, hay mucho cuidado. Hay gas sobre todo. ¿Cómo se llama esto? Calefones. Calefones dentro de la casa. Cuando hay gas también. Claro, el gas es un tema muy complejo. Hay que tener mucho cuidado. Es preferible sacar el calefón afuera. Si está en un departamento, sacarlo afuera. Claro. Porque aparte no solamente puede causar, hoy causó incendios. Mañana no se da cuenta y es el gas que se duerme. Y sabe que nunca está de más a los administradores de los edificios pedir una inspección a los bomberos, ellos realizan inspecciones, y verificar cómo está el estado de los calefones, el sistema de gas centralizado. En fin, no está de más, así que recomendación para ellos. Los moradores del barrio Bellaviste, Conocoto, solicitan a las autoridades que concluyen el adoquinado. Así es, esto en la calle Ignacio de Quesada. Además, piden una inspección en una quebrada debido a los constantes deslizamientos de tierra. Miren ustedes, veamos. Se trata de la calle Ignacio de Quesada. Son varios tramos viales que no fueron adoquinados. Los vecinos no conciben por qué la obra quedó inconclusa y transitan en medio de la tierra. Es muy triste ver solamente que nos faltan unos, quizá unos 60, 70 metros. Nunca nos ayudan. Los del gas ya nos dijeron que iban a adoquinarnos. Pero viene ahora de que ya no es posible eso. Es la vía de acceso al barrio Bellavisto, ubicado en Conocoto Alto. Relatan cómo en los días de lluvia los peatones y conductores sufren las consecuencias del mal estado vial. Tenemos que andar así enterrándonos en el agua porque no tenemos otro paso más. No tenemos otro acceso por ningún lado. Es el único acceso para acá a nuestro barrio. No es el único problema. Denuncian que por motivo de nuevas construcciones habitacionales, las descargas antitécnicas están afectando a una quebrada y con ello acarrea problemas de deslizamientos de tierra. Sí, por la construcción que vinieron a hacer los señores de los conjuntos, por ese motivo, miren cómo está toda la tierra botada en la vía. Con estas de las obras que hicieron, pues han botado escombros, han botado basura, han botado tierra que realmente no hay cómo ni siquiera entrar. Hace varios meses ya solicitaron una inspección, pues tienen temor que nuevamente colapse la quebrada y el lodo y escombros obstaculicen el acceso a sus viviendas. Iban a hacerle un tipo de encauce ya pavimentado y mejoras a los lados. Eso quedó ahí. Son pedidos que los vecinos esperan puedan ser atendidos para que mejoren sus condiciones de vida, informó Priscila Cadena. Venta, pues no queda otra. ¿Sabes por qué pasa esas cosas? Se les acaba la plata. Claro. Además, el pedido de los vecinos fue de la calle tal a la calle tal, pero vean, si faltan 100 metros, no, no hay cómo. ¿Y así de esos hay? No tienes idea. Claro que sí. Con esta velita de la esperanza, la velita verde, esperamos que las autoridades acudan a este barrio bellavista de Conocoto. Ahí, pues, esa calle... Chaquiñán, no es avenida, no es vía, es Chaquiñán. Eso es Chaquiñán y aparte de eso, la quebrada se las inunda por la cantidad de escombros que votan. Ya, pues... Conocoto es en nuestra jurisdicción. Claro, es Quito, canto en Quito. Claro, canto en Quito. Bueno, ahí, las autoridades, apelamos a las nuevas autoridades. El personal del Valle debería estar ahí, en territorio, mirando, en fin, ¿ah? Por eso se enciende la velita, Dianita. Verde, esperanza. Además, el fuego, ese fuego que quema y abraza a todos los malos pensamientos y a la gente que es inepte en su trabajo. Así que, por favor, para ustedes, la velita verde. Ya en los últimos días, salgamos por la puerta grande. ¿Y eso en los últimos días? Claro, claro, ya dejemos solucionando esos problemitas ahí. Dios le oiga. Iniciando el trámite, por lo menos. Voy a hacer los rezos respectivos. ¿Qué le parece? Yo rezo, usted tome café y vamos a un corte. Le invito a un cortecito y a un cafecito. Y como siempre, es un placer que nos acompañen a esta hora, que es la hora del desayuno. Vamos con Adriana. Ella está en la ciudadela Ara Llanes. Se trasladó a ese sitio. Adriana Rojas nos tiene un informe. Hay malestar de los vecinos por el mal estado para variar de las vías. Un saludo a los vecinos que están ahí con una cara sonriente y llenos de alegría. Así que, adelante, Adriana. Cuéntenos, por favor. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Los vecinos me decían, sonriamos para que las autoridades vean que a través de esta microondas nos van a solucionar el problema. Y esperamos, porque necesitamos, Robert, unas cuantas plegarias, una veladora. Porque, entre broma y broma, el vecino me decía, tenemos toda una exposición de cráteres. Así que venimos recorriendo desde la unión con la Serapio Japeravi hasta acá, donde nos encontramos junto a uno de los parques. Y mira los huecos que tienen. Unos cráteres tamaño cielo, como sabemos decir, Robert. Vamos a conversar con mi vecino para que nos cuente los problemas, los dolores de cabeza para ustedes con estas condiciones. Vecino, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Primero, agradecerles a ustedes que están aquí siendo portavoces de los problemas de los barrios. En nuestro caso, tenemos que toda la calle Miguel Pontón está totalmente llena de cráteres, huecos. Entonces, lamentablemente, aquí se ha vuelto una calle muy transitoria. Y a veces los carros no se dan cuenta de los baches, vienen a grandes velocidades. Y en algún momento tenemos que lamentar alguna vida. Entonces, realmente pedimos de favor que al municipio que nos ayude ya con el cambio de la tela alfáltica, que ya está muy desgastada de tantos baches. Como ustedes pueden ver, desde abajo que venimos hay muchos baches. Ya prácticamente es una calle llena de bachada, prácticamente todo en su totalidad. Y realmente necesitamos que nos ayuden. Hay muchas sugerencias acá de nuestros vecinos, de nuestros moradores. Uno de los más principales sería eso. Mi vecino me decía que el barrio ya tiene más de 40 años vecino y no han visto una mejora en esta calle, que para ustedes es primordial. Gracias, señorita periodista. El prestigioso canal que nos permite enfocar los problemas que nos aqueja la ciudadera. A más de los baches constantes. Esto, el Banco de la Vivienda nos entregó hace 44 años. Desde esa ocasión no hemos tenido la oportunidad de que nos repavimenten. Una. Otra cosa, estaban muy satisfechos con la labor del municipio. La obra excelente que nos facilitó la iluminación pintada de canchas. Pero hay un pero, que desde que hace unos tres meses nos instalaron las iluminaciones en el parque, hay fallas. Funciona dos semanas o tres, y dos o tres semanas en oscuras. Llamamos a los señores contratistas, a los ingenieros. Vienen, revisan a las dos semanas nuevamente. Entonces, por este medio quisiera pedirle de favor que hagan una revisión y un arreglo definitivo. Así es, qué pena. Vamos caminando un poquito, vecinos, para que veamos un poquito más. Incluso el vecino me decía que antes el parque era habitado por personas en situación de calle. Se pusieron las luminarias y este problema se solucionó, pero ahora nuevamente está volviendo, vecinos. Señorita, buenos días y a todos. Pasa que en el sur se ha descuidado el alcalde. Yo he visto por el norte, yo manejo un taxi. Por el norte están calles que están buenas. Están asfaltando todo y por el sur se han olvidado. A lo menos vaya a ser por Solanda, por donde están haciendo el metro. Esos camiones desbarataron todos y está como empedrado el asfalto. Fíjale al alcalde, como ya se va, está haciendo los últimos gastos para que quede en cero la alcaldía. Y ahí vemos también en la parte alta que está la unidad de operaciones de alcantarillado. Es una institución municipal y las calles están así, vecinos. Y ellos mismos. Gracias, señorita, por lo... Soluciones para el barrio de los arrayantes. Gracias, señorita. Por este canal, por preocuparse de los barrios. Y eso está bien. Le agradecemos infinitamente. Pero, como dicen aquí los vecinos, la vía tiene 44 años sin mantenimiento. Solo bachado, bachado y bebe. Y peor hoy con la inseguridad que nos encontramos. Eso es tremendamente peligroso. Antes era lindo, pero hoy no. Hoy no, entonces nos estamos cuidando. Así que, vecino, hacer el llamado a las autoridades competentes a la empresa metropolitana de obras públicas para que esta vía se pueda tomar en cuenta. Hemos estado poco tiempo y la circulación vehicular es bastante. Sí. Muchas gracias, señorita, periodista, por su presencia aquí en nuestro barrio. Soy una de las primeras fundadoras de la Ciudadela Los Arrayanes, el cual pido, por favor, que nos ayuden con los baches que se encuentran aquí en la vía principal. La seguridad de la Ciudadela, porque hay muchos asaltos, muchos problemas con la vecindad. Gracias, señorita. Muchas gracias, vecina. Así que son varios problemas que convergen. Ese es el problema de la calle, el tema de la luminaria del parque, que prácticamente, dicen los vecinos, unos días funcionan, otros días, al parecer, se van de descanso. Así que, Robert, hacemos el pedido también desde estudios para que los vecinos tengan mejores días y tranquilidad. Don Huicho, tráigame la vela, urgente. Esto es trabajo para la vela. Oye, qué terrible esa vía, ¿no? Realmente, en muy mal estado, 24 años que no han hecho ningún trabajo, llena de huecos. Y, claro, los vecinos no les queda más que aplaudir para ver si de esa manera llaman la atención. Adriana Rojas, gracias por contarnos en este sector del sur de la Ciudad de la Ciudadela a Rayanes. Venga, Huichito, venga, le presento. Don Huicho, o sea, esa es la verdad. Ahí está, terrible realmente. Pongamos una plegaria para que esta vela les haga, por lo menos, entrar en conciencia a obras públicas. Vayan, bachen, denle de alguna manera tranquilidad a los vecinos. Y también a la policía que se dé varias vueltas. Los pidos delincuentes siempre están presentes. Por eso la vela. La vela que significa en nuestra ciudad y en los creyentes que somos todos, esperanza de que algún día todo este sistema que tanto nos quejamos mejore. Esperemos que la conciencia de las nuevas autoridades también sepan que existe el poder de la vela. Y es verde, ¿eh? Sí, por supuesto. Esperamos que las autoridades, pues, escuchen a nuestros vecinos y solucionen estos problemas que enfrentan. Con fe y esperanza en este subnoticiero de comunidad. Y la extensión en el horario de funcionamiento del sistema trolebus de 20 horas a 21 horas los días sábados no sería suficiente, según los usuarios desde la gerencia de la empresa de pasajeros de Quito. Se plantea con el tiempo, pues, ampliar aún más este servicio. Ahora, lamentablemente, 8 de la noche, exagerando, 9 de la noche, ya no hay carros. Desde el pasado sábado, el horario de funcionamiento del trolebus incrementó una hora más. Es decir, existen unidades disponibles para los usuarios hasta las 21 horas y alimentadores hasta las 22 horas. La empresa de pasajeros es la que más aporta, justamente, en horas de mayor dificultad a la transportación. Nuestra transportación está alrededor de las 5 de la mañana en inicio. Y somos la empresa que trabaja hasta más altas horas de la noche en cuanto al servicio a nuestros usuarios. Aunque eso es cierto, la ciudadanía aún recuerda que antes de la pandemia el sistema de transporte trolebus funcionaba a las 24 horas del día. Esto incluía una periodicidad de un trolebus cada hora durante las madrugadas. Las 24 horas del día y los 365 días del año, pues, porque realmente necesitamos transportarnos. Si necesitamos salir de esta pobreza, necesitamos trabajar. En todo caso, tenemos turnos de las 24 horas. Debemos tener el servicio de transporte. Según las personas, quienes tardan en llegar a casa por el factor que sea, corren peligro en una ciudad que cada vez se ha vuelto más violenta e insegura. No solamente es el trole. Acuérdese que antes el transporte urbano había hasta las 10, 11 de la noche. Ahora, lamentablemente, 8 de la noche, exagerando, 9 de la noche, ya no hay carros. Haciendo de abogados del diablo, le decimos a don Marcelo que si bien buses no circulan, a toda hora se puede tomar un taxi y llegar con bien a los hogares. Hay mucha gente que no tiene para coger un taxi, un Uber. Y tiene que arriesgarse a veces a caminar largos trechos para poder llegar a sus casas. Todo eso hace que los ladrones y la delincuencia sea incrementado y así poder robar. Argumentos válidos que surgen de la inquietud de la propia ciudadanía, para que nuevamente exista transporte público hasta más tarde. Ante eso, la posición de la empresa de pasajeros de Quito sostiene que se podría, con el tiempo, retomar nuevos horarios. Es una situación un poco compleja el transporte público en sí. Por ello es que no pensamos que esto se va a quedar ahí, sino vamos a ir incrementando en función de lo que nos den nuestros datos y nuestras estadísticas. Estadísticas que marcan que luego de la pandemia el número de usuarios se colocó en 50.000, ascendiendo con los meses a 120.000 y 150.000 respectivamente, y colocándose el momento entre los 400 y 450.000 pasajeros día, informó Javier Rosero. El tema aquí no es solamente cuántos pasajeros utilizan, es un servicio. Esperemos que las nuevas autoridades evalúen desde ese punto un servicio a la ciudadanía. No es que van solamente tres o van 50 o 100. Es el servicio y la tranquilidad que puede tener un usuario, de saber que el transporte público municipal funciona entre las 6 de la mañana y 12 de la noche. Listo, entonces uno sale con tranquilidad para poder tomar uno de estos buses que le lleve al destino que quiera, y no estar, como dijo el vecino, intentando caminar, porque ahí los pillos, en la noche sobre todo, hacen de las subias. La transición en la alcaldía de Rumiñahui iniciará con tres prioridades. Obras viales, es una desgracia la obra vial que están realizando, han vuelto a abrir, vuelven a cerrar, y todo eso parece que es por falta de colaboración también de la población, o sencillamente porque hay negligencia por medio, o qué estará pasando. Pero cómo han demorado una obra vial, y hablo exactamente en la vía que conecta del Valle de los Chillos a la autopista, y la autopista que va hacia San Golquí. Realmente increíble eso, autoridades, qué trancón y qué paciencia de la gente. Planes de contingencia, evidente para la actividad del volcán, eso es 1A, y fiscalización a varios proyectos. Este fue el anuncio de la nueva autoridad electa, Fabián Iza. Así que veamos. Es el primer encuentro del alcalde electo del cantón Rumiñahui, Fabián Iza, con medios de comunicación. Una vez que inició la transición en el municipio, dijo que su labor será fiscalizar. Le llama la atención contrataciones a último momento en varias entidades, por parte de la administración saliente. Se pretende calificar puestos de trabajo de último momento. Solo 21 personas, un cuarto de millón de dólares. Dimensionemos las cosas, ciudadanos. En cuanto a la movilidad, explicó que en su administración se priorizará obras viales en zonas periféricas y arterias principales. El objetivo también será trabajar en conjunto con las autoridades de Quito para buscar alternativas al caótico tráfico que se genera. Tenemos un trabajo muy, muy acelerado con movilidad y posteriormente sí trabajaremos en los planes de movilidad tanto Quito, Rumiñahui, los puntos que están fuertes de tráfico. Por otro lado, dijo que es urgente una reunión con el COE cantonal para conocer de primera mano la situación del volcán Cotopaxi. Varios sectores de Rumiñahui son zonas sensibles, planes de contingencia y albergues son algunas de las acciones. Tenemos que ver cómo vamos a mitigar en el caso no consentido de que sucedan los servicios básicos, agua potable, alimentación, comunicaciones, incluso en la parte de albergues. El cantón Rumiñahui limita con el cantón Quito y se encuentran entrelazados por varias parroquias rurales y el trabajo será en conjunto en varias áreas. Seguridad, el comercio, la calle pasa arriba, nomás vamos por allá, a la izquierda Rumiñahui, a la derecha Quito. Cuando van a controlar, se pasa a otro lado, un trabajo conjunto. Mejorar las condiciones para impulsar el emprendimiento y el turismo son otros proyectos de Fabián Iza. Las nuevas autoridades se posesionarán el próximo 14 de mayo, informó Priscila Cadena. 8.42 en la mañana, parece que van a dar arreglo habilitando otro parqueo justamente en el parquedero de Zambisa que tiene habilitado el municipio para los que utilizan por pico y placa. Vamos con Priscila Cadena, nos tiene la información. Priscila, cuéntenos qué mismo van a hacer con este parquedero de borde. Gracias, Roberto. Amigos, buenos días. Sin efecto, la empresa de obras públicas ha decidido habilitar un nuevo parqueadero que está ubicado a unos 200 metros del parqueadero, donde se registró esta emergencia muy cerca del redondel del Inca, pues de más o menos la capacidad es para unos 200 vehículos y de a poco los agentes de tránsito lo que están haciendo es informando a los usuarios quienes tienen pico y placa para que puedan dar vuelta en el redondel del Inca y posteriormente ingresar a este estacionamiento que es justamente, está ubicado en la avenida Las Palmeras. Acá hay algunos usuarios incluso que estaban preocupados, tenían este desconocimiento. Mi señor, muy buenos días. Bueno, usted acaba de parquear su vehículo. Cuéntenos un poco con las novedades, sobre todo porque no desconocían sobre la emergencia, no sabían dónde parquear. ¿Qué les dijeron los agentes de tránsito? Mil disculpas señorita, yo la verdad soy miembro de aquí del barrio y lo que yo he pedido es que... O sea, no, no, yo no he parqueado ningún carro, simplemente soy miembro de aquí del barrio, de la directiva barrial. Nosotros estamos por hacer una minga porque comenzamos el campeón de campeones de aquí y me encuentro con esto. Entonces, no sé, para mí sería bueno que sigan parqueando aquí, pero que también nos den una manita, como usted ve, la cancha está en pésimo estado, entran y salen los vehículos. Entonces, de cualquier manera, pues colaborar con el municipio, con eso de pico y placa. Lamentable lo que ha sucedido el día de ayer, pero bueno, eso es lo que puedo decir. Ok, muchísimas gracias. Estábamos viendo algunos usuarios que estaban parqueando sus vehículos acá en este estacionamiento. Pues nada más confirmarles que el de Zambis, así, él sí va a permanecer cerrado. Al momento se encuentran ya realizando estos informes técnicos para determinar las causas de la emergencia. También a las 9 y 30 de la mañana ya se van a reunir las autoridades con los propietarios de al menos 11 vehículos afectados. Es el último balance de la empresa de obras públicas para llegar a acuerdos y, sobre todo, la responsabilidad que recae en el municipio capitalino. Vemos en las imágenes, desde este punto se puede apreciar, pues, cómo se encuentra este talud inestable. Hay acumulación de tierra también y de a poco, pues, sigue mejorando la movilidad en este sector. Ya de los vehículos que estaban algunos estacionados, por ejemplo, en la avenida Las Palmeras. Posteriormente ya los agentes han indicado que pueden parquear en este estacionamiento. Es un estacionamiento provisional y las autoridades han indicado también que ya en los próximos minutos se va a dar a conocer esta información a los usuarios. Sobre todo para quienes tienen pico y placa y hacían uso de este parqueadero de borde. Que esto es importante porque los usuarios dejan sus vehículos y, posteriormente, se dirigen a sus actividades. Estamos a unos 200 metros nada más de donde se registró la emergencia, cerca del redondel del Inca. Y aquí ya los usuarios pueden parquear sus vehículos. También hay presencia de algunos guardias ya de seguridad. Eso también da tranquilidad a los usuarios. Recordemos que días pasados también se registró el robo de uno de los vehículos en un estacionamiento de borde que está a cargo el municipio capitalino. Bueno, esa es la información desde este punto, desde Zambisa, pues, nuevo parqueadero provisional hasta que se realicen, pues, los informes técnicos del otro parqueadero de borde donde se registró esta emergencia. Y también, pues, hay algunos vehículos afectados. Hoy ya habrá la reunión con las autoridades para determinar cuáles van a ser estas acciones y, sobre todo, dar más tranquilidad a los usuarios. Esta es la información, Robert, seguimos contigo. Buenos días. Sin duda, Priscila, esa es la premisa, dar tranquilidad. En ese mismo hubo un robo de un auto también, así que ahí mismo ha pasado todo. Hay que tomar normativas adecuadas, dar seguridad y tranquilidad para los usuarios. Esta alternativa, que evidentemente es buena, pero con las precauciones del caso de Anita. Así es, esperamos que les den una pronta solución a quienes han sido afectados por esta catástrofe natural. Y nueva normativa escolar genera cambios para el año lectivo 2023-2024. En ese contexto, el reglamento elimina exámenes remediales y de gracia, incorporando un solo examen supletorio final. El reglamento, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pone fin a los exámenes remediales y de gracia. El análisis del Ministerio de Educación es que los mismos generaban mayores problemas que soluciones al aprendizaje. Veamos que recaía muchísimo peso en el proceso en exámenes complexivos o exámenes unificados que se tomaban en distintos momentos del año y en particular en el examen final. Ahora el proceso para que un estudiante pueda obtener el puntaje mínimo para avanzar hacia su curso superior será el acompañamiento durante todo el año con una evaluación final denominada supletorio. Permitiendo a los estudiantes recuperar hasta seis notas en cada asignatura a lo largo del año y a su vez poder tener un examen de recuperación que es el examen supletorio. Estos cambios dirigirán desde el nuevo año lectivo 2023-2024, que en el caso del régimen Costa ya se encuentra definido. En dicho cronograma ya consta la división del año lectivo en trimestres, dejando atrás los quimestres. La división por trimestres tiene por objetivo tener coherencia con la política de evaluación permanente y contar con una evaluación sumativa del nivel de los estudiantes más temprano en el año para poder aplicar medidas de remediación más oportunamente. Si a lo largo del año el estudiante no ha logrado completar sus conocimientos, pese a los procesos de recuperación entregados por el docente, este podrá perder el año. Si un estudiante de básica superior o bachillerato reprueba dos o más asignaturas, debe repetir el grado curso. Procedimiento similar se efectuará con los estudiantes de cuarto grado, donde se tiene datos que algunos no llegan con los conocimientos básicos. Si tenemos un estudiante que ha llegado a cuarto grado por la promoción automática y pese a los esfuerzos de nivelación que no sabe leer, no puede ser promovido a quinto grado. Con estas nuevas condiciones, la cartera del ramo espera que los estudiantes adquieran los aprendizajes mínimos deseados, siempre con acompañamiento pedagógico y recuperación de aprendizaje constante. Informó Javier Rosero. Falsos rumores en redes sociales provocaron desabastecimiento de gasolina y gas en la ciudad de Cuenca. Los ciudadanos desesperados robaron grandes colas en gasolineras y centros de abastecimiento, terminando con el producto. ¿Qué pasó? La contamos. Un rumor propagado el sábado pasado por las redes sociales sobre la noticia de un supuesto paro indígena provocó en la capital Azuaya el desabastecimiento de combustible que hasta este lunes persiste. No va a haber por lo menos dentro del corto plazo ningún tipo de movilización o paralización que de alguna manera genere este tipo de problemas. La falsa noticia llevó a que cientos de vehículos formaran largas colas, terminando el producto en pocas horas. El mercado se ha desabastecido, la demanda es mayor porque los usuarios ven que no es normal, demandan, llenan el tanque, lo que normalmente no lo hacen, se acaba rápidamente el producto. Ni las informaciones oficiales lograron tranquilizar a los conductores. Ha habido un retraso en el despacho de los buques que finalmente permitían llegar acá a la terminal de Chavia Bamba y más bien indicar que no va a haber desabastecimiento. En la tarde hubo diferentes versiones. Desde el día de mañana en la noche tendremos un abastecimiento de alrededor de 420 mil galones que estarán a disposición de todos desde el día lunes. No es solamente en la gasolina Ecopaís, es también en la super que estamos con reflexión. El problema es porque el stock en el terminal de Chavia Bamba está bajo. Los rumores alcanzaron también, aunque en menos intensidad, a la venta de gas. Pense a que se ha comprobado la existencia del mismo en grandes cantidades. Estamos normalmente vendiendo, no hay ningún problema, es solamente que la gente se está amontonando sin motivo. No hay escasez de gas, no hay especulación de que se vaya a subir el precio o no sé, no hay paro, no hay nada, pero así está. Un último comunicado de Petroecuador calmó al fin a los consumidores, puesto que en él se asegura el despacho de 320 mil galones de combustibles este lunes a más de los 200 mil entregados del domingo. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Y la Policía Nacional encontró un cadáver en avanzado estado de descomposición que correspondía a un docente de la Universidad Central, reportado como desaparecido hace más de una semana. Lo último que se supo es que habría pedido permiso en su jornada laboral. En 12 días estuvo desaparecido. La fotografía de Mauricio Crisón, docente de la Universidad Central, se viralizó en las redes sociales. Cámaras de seguridad lo captaron antes de perderle el rastro. Sin embargo, la historia tendría un final trágico. Este lunes se confirmó su deceso. La Policía encontró un cadáver el fin de semana en horas de la noche. La Policía Nacional, el día 25 de febrero, en horas de la noche, encuentra un cadáver en avanzado estado de descomposición. El mismo es extraído desde el sector del Puente del Chiche, sector del Puembo, por personal del Grupo de Intervención y Descate y también el grupo de bomberos, y trasladado el cuerpo hasta la morgue de la ciudad. El día 27 de febrero, el Departamento de Antropología Forense, conjuntamente con familiares, logran la identificación del cuerpo del señor quien en vida fue Mauricio Crisón. Por su avanzado estado de putrefacción, se tienen que esperar a los resultados definitivos. La causa de la muerte continúa bajo investigación, así como los motivos de la desaparición. El miércoles 15 de febrero, a las 8 y 10 de la mañana, pide permiso para hacer un trámite en uno de los bancos del sector. Después de aquel permiso, jamás regresó ni a la universidad ni a su casa. Crisón era docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central. Casado, tenía dos hijos, que hoy se quedan en la orfandad. Solo el fin de semana se encontraron tres cadáveres de personas reportadas como desaparecidas en el país. Informó Marilín Jaramillo. Terrible realmente. Un hombre de 29 años murió al interior de una furgoneta tras llegar a una presentación musical. En la escena, la policía no identificó rastros de violencia. El joven artista llegó hasta la ciudad de Ambato en compañía del que sería propietario de la orquesta donde trabajaba. Al vivir en Río Bamba, explica la policía, decidió por pedido de su amigo quedarse a dormir al interior de una furgoneta. Al amanecer, no volvió a ver la luz del sol. Me refieren que es un integrante de una agrupación de música nacional, quien habrían tenido una participación el día de ayer en Guaranda. Y posterior, el dueño de orquesta, por no dejarle en la vía, ya que él es de Río Bamba, dice que vive en Río Bamba, pues le trajo a que descanse acá. Aún se debe determinar qué fue lo que le causó la muerte al muchacho, más aún cuando al parecer nadie permaneció a su lado. El examen visual externo no presenta signos de violencia. Al final de esta historia se subraya que su compañero de orquesta, al observar que en la mañana el joven no salía del automotor, llegó a verlo, llevándose la sorpresa de que estaba sin vida. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Para enjuiciar políticamente al presidente de la República, la Constitución señala que se requiere de una solicitud con 46 firmas de respaldo. En la Asamblea se tramita un informe con el que se pretende iniciar este proceso. Ya sabemos que aquí en la Asamblea Nacional, lamentablemente, muchas decisiones se han tomado pasándose sobre la ley, simplemente por el poder de los votos. Pero en este momento, causal alguna, no existe para enjuiciar al presidente de la República. La Asamblea no necesita de un informe para enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lazo. La Constitución, en su artículo 129, señala que un juicio político contra el primer mandatario se hace con una solicitud que contenga 46 firmas de respaldo. Y en la misma se explica los motivos que serán evaluados por la Corte Constitucional para ser admitido o no este proceso. Primero, para presentar el juicio político no hace falta el informe de la comisión. Se podía recoger las 46 firmas, unes tiene 47, así que le sobran firmas suficientes para ello. El problema está en que no tienen cómo argumentarlo. Por eso utilizan el informe para pretender justificar las causales que no tienen sentido y en función de eso activar un proceso. Pero aquí seguramente vamos a ver algo, y es que iniciarán el proceso, el que lo enviará a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional probablemente la devuelva. Además, la Constitución detalla que el juicio político debe darse por delitos contra seguridad del Estado, administración pública o derechos humanos. Hay que revisar ese juicio, yo aquí lo he mencionado, tiene que estar sustentado y que se cumpla lo que la Corte Constitucional dice. Hay causas como el cohecho, concusión, peculado. Si cumple, realmente estaría pasando. Y no nos olvidemos que la Corte Constitucional aquí juega un papel importante al dar la pertinencia, por decirlo así, en el juicio político. Entonces, ¿de qué servirá el informe en el que está trabajando la Comisión Ocasional que investiga el caso Gran Padrino? Pues sus miembros aseguran que será un insumo que respalde este proceso. La Asamblea Nacional, a través de un proceso que ahora se está llevando en la Comisión de la Justicia, la Verdad y la Lucha contra la Corrupción, tendrá que sacar un informe luego en el Pleno de la Asamblea Nacional, aprobarse ese informe y luego continuar con la parte constitucional. Se tiene previsto que el debate de este informe se dé entre el martes y miércoles de esta semana, informó Valeria Navarro. Tipo de contarles que el asambleíste Pachacuti, Ricardo Banegas, insiste en que se debe cumplir la Constitución antes de decir que se dé paso a un juicio político. El legislador ha sido llamado la atención por su partido y hay quienes han solicitado ya su separación del bloque. La asambleísta Dina Farinango ha solicitado la separación de Ricardo Banegas de la bancada de Pachacuti, mismo que ha recibido cuestionamientos de parte de varios de sus colegas. Es claro, público y notorio que el asambleísta Banegas se ha convertido en el defensor público nato del señor Guillermo Lazo y ha ido en contraposición a lo que ha determinado bloque. Si le hacemos un llamado público al colega asambleísta Ricardo Banegas a sujetarse a las resoluciones del Pachacuti. El Pachacuti resolvió clarito, vamos a votar no en la consulta popular. Sin embargo, el colega asambleísta salió públicamente a hacer una campaña contraria a lo que resuelve el Pachacuti. A lo que Banegas respondió. En el movimiento Pachacuti tenemos distintas formas de pensar porque somos un movimiento social y esa libertad de pensamiento es la que nos fortalece. Ahora la Conalle ha hecho una solicitud a la asamblea y es que la misma dé paso al juicio político en contra del presidente de la república Guillermo Lazo. Si es que finalmente la bancada vota a favor del juicio político, esperamos que todos actuemos en esa línea. Caso contrario, obviamente luego de las consultas nos tocará tomar las decisiones que la Conalle está pidiendo. Pero debe haber siempre un referente de lo que es la constitución en la asamblea y esa es mi voz. Y eso no significa que yo estoy en contra de las decisiones del partido, porque que yo sepa, el partido lo que ha señalado claramente es que va a ser respetar la constitución y que va a actuar de acuerdo con las pruebas. En la comisión que se investiga el caso Gran Padrino está Mireya Pazmiño, que fue separada de la bancada de Pachacuti, pero no del partido. La misma ha señalado que tiene el respaldo total de la Conalle. Nosotros no estamos representados en la comisión pluripartidista como movimiento Pachacuti, sin embargo, nosotros analizaremos las pruebas. No se trata de que estemos o no estemos representados y por eso votar sí o no. Tenemos que votar por las pruebas que acompañen al informe cuando ya lo pongan en nuestras manos. Informó Valeria Navarro. Y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Fenocín, al parecer tiene dos presidentes, Gary Espinosa y Hatari Sarango. Se disputan la titularidad de la organización, situación que mantiene dividida a las bases. El tirayaflógena Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Fenocín, al parecer tiene para largo. El 17 los expulsamos y por eso ustedes escuchan que ahora se han autoconvocado supuestamente para formar otra directiva. Una autoconvocatoria ilegal, ilegítima, que no tiene validez. Gary Espinosa ha tratado de dividir en las organizaciones de base, de excluir y generar personas no gratas a los exdirigentes, tanto nacionales y provinciales. Es así que dos grupos se disputan la dirigencia de la organización, cada cual pretendiendo ser hacedor de la verdad. Y no vamos a permitir que las cinco personas que han sido expulsadas legalmente, estatutariamente, que dañen la institucionalidad de la Fenocín. En esta asamblea hemos tratado de hacer unidad antes que excluir y dejar en nulidad todas las resoluciones o acciones que han hecho, en este caso la dirigencia anterior, encabezado por Gary Espinosa. La Secretaría de Pueblo será quien dirima si Gary Espinosa, supuesto presidente destituido, Ojatarizarango, aparente nuevo titular de la Fenocín. Se queda hasta el 2025, informó Héctor Romero. Problemas internos entre pobladores indígenas de la Amazonía sería el móvil del asesinato de Eduardo Mendúa, encargado de las relaciones internacionales de la CONAIE, hecho que se registró en Lago Agrio. Le contamos. Tras solidarizarse con los familiares del dirigente indígena Eduardo Mendúa, de 40 años de edad, Juan Zapata, ministro del Interior, fue directo al descartar que el Estado ecuatoriano esté involucrado en el hecho de sangre. Entendemos su dolor, sin embargo, también hay que ser absolutamente claros que siempre en estos casos existe un debido proceso, que hay que verificar indicios a través de investigaciones y a través de pericias, determinar obviamente los responsables de hechos violentos como los que lastimosamente se dieron el día de ayer. No es muy responsable el tratar de endosar responsabilidades sin seguir obviamente este canal técnico investigativo o estas líneas investigativas que lo hace obviamente la Fiscalía. No se descarta que la actividad petrolera sería una de las causas, que terminó con la vida de Mendúa, que se desempeñó como dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Efectivamente hay antecedentes, y lo que yo les decía a ustedes, entre dos sectores especialmente de estas comunidades de rivalidad anterior. Va por el tema que se está investigando, no solamente tierras, también va por ahí. La versión de un familiar permitió la aprehensión de uno de los supuestos cinco victimarios. Y según un familiar cercano habría recibido amenazas de otros dirigentes de la zona por discrepancias internas. Esto obviamente se ratifica con cinco versiones dadas a la Fiscalía del Estado. Como evidencias constan una canoa, cuatro escopetas calibre 22 y 16, ocho cartuchos calibre 16, 17 y 22 y cuatro celulares. Con la Fiscalía esta madrugada se ejecutaron cuatro allanamientos en la comuna Cofán-Dureno. Aquí se aprendió a David Q.C. por fines investigativos, quien fue reconocido por las víctimas como la persona que conducía la canoa después de haberse cometido el acto delictivo. La persona que está detenida no tiene ninguna relación, obviamente, con el gobierno, ni con Petroecuador, ni con nada parecido. Personal especializado de la Policía Nacional se desplazó a la zona para las respectivas pericias, informó Héctor Romero. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Amigos, el evidente es tras obtener un 48% de votaciones por el nulo en la parroquia de Calacalí, cifra mayoritaria frente a los partidos políticos postulantes. El Consejo Nacional Electoral analiza cuál es el procedimiento que se deberá seguir mientras varios representantes de la zona solicitan se convoque a nuevas elecciones que incluyan nuevamente la inscripción de listas. La semana pasada terminó el escrutinio de actas de la provincia de Pichincha. En Calacalí, un 48% de los votos para los miembros de la junta parroquial fueron nulos, cifra mayoritaria frente a los votos que obtuvieron las cuatro agrupaciones políticas participantes. 48% es suficiente como para decir, necesitamos convocar a nuevas elecciones. Sí, efectivamente, el Código de la Democracia en su reforma del año 2020, así también como el que ya está expedido, pues establece que una vez que supera el 30%, se deberá realizar nuevas elecciones. Esta es la primera vez en la historia democrática del país, según el CNE, que sucede algo así. Por lo que este organismo analiza cuál sería el mecanismo que se deberá seguir. No existe un pronunciamiento o un antecedente sobre una repetición en el caso de que agate el voto nulo. Las áreas técnicas estamos trabajando ya en lo técnico y en lo jurídico para, si es necesario, el Tribunal Constitucional Electoral se pronuncie y disponga lo que crea pertinente. Mientras tanto, varios representantes de Calacalí solicitan ceder un nuevo proceso electoral. Ya participaron cuatro organizaciones políticas y lo que demanda el pueblo de Calacalí es un proceso electoral abierto, que puedan participar diferentes organizaciones políticas. Para las elecciones del 5 de febrero pasado postularon seis movimientos políticos, dos de ellos no fueron aceptados. Y la comunidad teme que si efectúan nuevos comicios sin contemplar a otros partidos políticos, vuelva a ganar el nulo. Ese es el inconveniente que tenemos actualmente y que estamos en análisis, como les menciono y reitero, para poder determinarlo. Porque si vamos a empezar desde primaria inscripción de candidaturas, vamos a superar el 14 de mayo, que es la posesión de las autoridades conforme al calendario electoral, por los plazos legales que el mismo código establece. En ese sentido, sobre todo una de estas organizaciones políticas promovió el tema del voto nulo, que es un derecho que está establecido en la Constitución. El artículo 147 del Código de la Democracia señala, se declara nulidad de las elecciones en los siguientes casos. Cuando se hubiera declarado la nulidad de las votaciones en al menos el 30% de las juntas receptoras del voto, siempre que afecten los resultados definitivos de las elecciones de cargos nacionales o locales. Dos, cuando no se hubieran instalado o se hubieran suspendido las votaciones en al menos el 30% de las juntas receptoras del voto, siempre que esta situación afecte los resultados definitivos de las elecciones de cargos nacionales o locales. Y tres, cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de los candidatos o candidatas, o de las respectivas listas, en una circunscripción determinada para cada dignidad. Informó Sofía Vintimilla. Es tiempo de contarles que Velasco Peñerrera, representante de la encuestadora Market, una de las empresas en las que las pasadas elecciones presentó el exit poll de la jornada electoral. Aseguró que tras contrastar las actas correspondientes a la dignidad de alcalde de Quito, habría hallado 730 actas que representan 255.500 votos con supuestas inconsistencias numéricas y de firmas. Asegura que lo mismo ocurriría en las actas para la alcaldía de Guayaquil, Ambato, para la prefectura de Guayas y Azuay. Cambiando esto por completo los resultados, hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para activar los mecanismos de apertura de urnas y recuento de votos establecidos en el Código de la Democracia. El Consejo Nacional Electoral expresó su rechazo ante las declaraciones de Velasco Peñerrera, representante de la encuestadora Market, quien señaló la existencia de un supuesto fraude en las elecciones de algunas unidades para alcaldías y prefecturas. El organismo electoral aseguró que los señalamientos no tienen ningún sustento técnico y carecen de absoluto desconocimiento de la normativa electoral. Alegan que este tipo de expresiones buscan afectar la legitimidad del proceso de elecciones del pasado 5 de febrero. El presidente Guillermo Lazo se reunió con la Comisión Comisaria Europea de Asuntos Internos y la Ministra Interior de Bélgica con el fin de crear estrategias para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Pues toneladas de droga que han salido del país tienen como destino Europa. La delegación europea mantuvo una reunión con el presidente Guillermo Lazo en el Palacio de Carondelet para abordar temas que causan preocupaciones. La Comisión Comisaria Europea del Interior y la Ministra del Interior de Bélgica estuvieron en esa reunión quienes cumplen con una visita oficial en el país. El jefe de Estado destacó los decomisos de sustancias sujetas a fiscalización, dando duros golpes a las organizaciones que pretendían enviar ese alcaloide a Europa. Hemos incautado cerca de 10 toneladas de droga y en los últimos 21 meses que corresponden a mi gobierno hemos incautado cerca ya de 400 toneladas de droga. Bélgica pretende que Ecuador refuerce sus controles pues se ha convertido en uno de los mercados estratégicos de grupos organizados. Tenemos que controlar también nuestras fronteras especialmente en el Ecuador porque del número de confiscaciones que se ha hecho en Amberes 36 de las 100 confiscaciones venían del Ecuador. Los envíos contenían 56 toneladas de cocaína que es más del 50% de la cantidad que llegó al puerto de Amberes el año pasado. En horas de la mañana se firmó un memorando de cooperación que busca crear mecanismos de intercambio de información para mejorar controles. Tenemos hoy la oportunidad y especialmente ahora con el presidente de discutir con acciones concretas en donde podemos subir la lucha en contra de los grupos criminales y para el tráfico de drogas. Este martes visitarán Guayaquil y su puerto, punto clave de los envíos de droga. El gobierno ha anunciado una gran inversión en escáneres para contenedores del puerto. Informó Marilyn Jaramillo.